Hoy jueves 13 de junio celebramos la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Esta no es una fiesta universal de la Iglesia Católica, sino se celebra en algunos países católicos, desde luego, como es el caso de México, y también algunos otros como son España, Chile, Puerto Rico, Colombia, Venezuela. Y esto porque en el año de 1973 las hermanas Oblatas de Cristo Sacerdote retomaron la fiesta y obtuvieron la autorización por parte de la Iglesia local para que esta fiesta se celebra dentro de España. Y de ahí nosotros, como los más países de Hispanoamérica, celebramos la fiesta de Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Normalmente esta fiesta se celebra dentro del jueves siguiente a Pentecostés, por eso es la fiesta fundamental de este jueves. Y al mismo tiempo tenemos santos tan memorables como San Antonio de Padua. Pero quiero centrarme en la fiesta de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote, ya que es trascendente comprender este misterio. Jesucristo ejerció su ministerio sacerdotal real durante toda su vida. Su pasión, muerte y resurrección testifican esa entrega sacerdotal en servicio de Dios, en reparación de nuestros pecados y por nuestra salvación. A partir de la entrega de Jesucristo es que nosotros, a través del bautismo, somos con él sacerdotes. Sacerdotes capaces de llevar la palabra de Dios, sacerdotes capaces de consolar a nuestros hermanos, sacerdotes capaces de poder transformar la vida de la sociedad, sacerdotes para escuchar a los tristes, abatidos, para estar al servicio de todos los que nos rodean. En este sentido ejercemos el mismo sacerdocio de Cristo, así lo ha querido él. Pero además, los sacerdotes, por virtud del sacramento del orden sacerdotal, pues están más unidos a Cristo en este sacerdocio ministerial, que les permite impartir los sacramentos y de manera concreta el sacramento de la Eucaristía y de la Reconciliación, además de celebrar el misterio de la Sagrada Eucaristía, de la Misa. Jesucristo, en el Evangelio según San Lucas del día de hoy, nos muestra la grandeza de la Eucaristía al darnos su cuerpo y su sangre, que son pan y vino que se convierten por las palabras sacramentales dichas por Jesucristo, palabras plenas que dan vida a las especies, aunque no lo veamos con los ojos, vida de Jesús. Es el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo la que tomamos y la que incorporamos a nuestro propio ser. De esta forma Jesús sella una nueva alianza. El pueblo de Israel tiene una alianza con Dios y en virtud de la alianza está la promesa del Salvador. Pero ahora nosotros recibimos esa nueva alianza, una alianza nueva y eterna de la sangre derramada por Cristo por todos los hombres para el perdón de nuestros pecados. Jesús nos dice palabras extraordinarias, hagan esto en memoria mía. Pero cuando nos pide que lo hagamos en su memoria, nos dice, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. No dice, este es pan y este es vino y este podría ser mi cuerpo, o es algo parecido a mi cuerpo y es algo parecido a mi sangre. No, lo que dice es textual y como es Dios, lo que Él dice es, es mi cuerpo y es mi sangre. Por tanto, cada vez que comulgamos con Jesucristo, renovamos nuestra fe, nuestra fe en Él, nuestra fe en la Iglesia, nuestro amor para el servicio de los demás y nuestro ministerio sacerdotal. Te invito de una manera especial a recibir a Jesús sacramentado el día de hoy y agradecerle a Él y a todos los sacerdotes los sacramentos que recibimos, porque pocas veces nos acordamos de esos sacerdotes que nos bautizaron, que nos dieron los sacramentos de iniciación, que nos dieron la Eucaristía, que nos confiesan, que nos dieron el sacramento del matrimonio, que bautizaron a nuestros hijos, en fin, todo lo que los sacerdotes han hecho por nosotros. Es un día muy especial para ellos, un día de fiesta muy grande y para nosotros también, que nos invita a celebrar con ellos y a pedir por ellos de una manera especialísima. Pidamos por el Papa de una manera profunda para que como sacerdote siga siendo ese pastor auténtico del rebaño, del pueblo, del pueblo fiel y pidamos también para que cada sacerdote que ha tocado nuestras vidas sea un sacerdote santo. Disfrutemos este día teniendo a la Eucaristía de una manera más profunda, agradeciéndole a Cristo por su Eucaristía y que cuando comulguemos, le agradezcamos todos los bienes y dones que en el momento de este sacramento recibimos. Que así sea y que gocemos esta fiesta como Jesús quiere que la gocemos, haciéndonos Eucaristía junto con Él. Gracias por ver el video.